Como decía, desde el lunes ya empezamos con las inscripciones en la colonia del Parque San Martín. Y bueno, la verdad que estamos a miércoles y ayer ya cerramos por la capacidad, ya están los cupos, todos los cupos cubiertos de todas las edades. Bueno, y... Kitty, perdón, ¿de qué edades van? Las edades son de 6 a 13 años. ¿De 6 a 13 años? Sí, tenemos dos grupos de 6, 7 mujeres, dos grupos varones, bueno, y así hasta los 13 años. ¿Y el cupo de cuánto era aquí en la pileta del parque? Bueno, el cupo por grupo es de 25 chicos. Esto es bueno aclarar porque por ahí los padres dicen, pero a lo mejor en los colegios, por un grado, un curso, hay 40 chicos, 30 y pico de chicos. En este caso hay muchas responsabilidades, no se olviden que los profesores, más allá de que nosotros en la pileta del parque y en la punta del parque tenemos tránsito, porque los chicos cruzan de un lado al otro con las canchas, y en la pileta, un solo profesor con más de 25 chicos es mucha responsabilidad. Lo ideal sería que tengan un ayudante, un instructor que los ayude, pero si nosotros pondríamos esto no podríamos cubrir todas las otras colonias de vacaciones en los barrios. Entonces, para que todos los chicos puedan tener en todos lados las colonias de vacaciones, se pone un profesor por grupo y no queremos pasar los 25 chicos. Kitty, ¿cuáles son las actividades que van a hacer las personas o los adolescentes y los chicos que participen de la colonia? No solamente es pileta, ¿no es cierto? No, claro, por supuesto que no. En las colonias de vacaciones tradicionales de siempre, de todos los años, los chicos hacen todas las actividades deportivas y recreativas. Las colonias de vacaciones no solamente son con la parte del deporte, básquet, fútbol, bola y natación, sino también hay mucha recreación. Justamente nosotros tratamos de comprimir... Pintura... Claro, tratamos de comprimir esto del tema de la tanta actividad deportiva, porque los chicos van a recrearse, justamente están de vacaciones. Y tenemos la verdad que un grupo de profesores que tienen, bueno, una... La verdad, lo que nosotros siempre decimos, un poder este de la vocación de servicio que tienen los profes y dentro de los profes nosotros tenemos profes que también que trabajan, que son payasos, que son magos, que, bueno, y que bailan y que muy divertidos. Y el año pasado se contrataron 65 profes e instructores para el mes de enero solamente para poder cubrir todas las colonias. Y también descubrimos y nos sorprendimos para bien con muchísimos chicos que estudian educación física que tienen, la verdad, esas ganas de trabajar y de estar con los chicos. Así que las colonias del año pasado fueron un éxito en todos los barrios. Kitty, cupos cubiertos ya para lo que va a ser la colonia de vacaciones de la punta del parque o del natatorio municipal allí en la punta del parque. Las personas que quieran ir o los chicos que quieran ir a la colonia de vacaciones en otros lugares o en otros barrios, ¿van a poder hacerlo también? Sí, por supuesto. Sí, yo quiero aclarar, por ahí ayer nos pasó que fue una señora que nos dijo pero a mí me queda cerca, yo vivo en Los Perales. Sí, pero nosotros también tenemos en Huayco y tenemos en el CPB Belgrano. Los chicos tienen las mismas actividades y van a la pileta del parque. Nosotros tenemos en Huayco, pueden inscribirse a partir de hoy a las tardes, a diferencia de la colonia del parque de San Martín que se inscribía a la mañana, ahora a partir de hoy ya a la tarde están los profesores, porque terminaron las actividades con los centros deportivos, inscribiendo para las colonias. Tenemos en Huayco, que estamos en la colonia de Huayco, tenemos el centro deportivo nuestro y tenemos que colaboramos con un comedor de Huayco que está ubicado al lado del Consejo Deliberante. Sí. Bueno, ahí van a ser las inscripciones. Bien. O sea que ahí vamos a tener la colonia nuestra, que es la del centro deportivo de Huayco y van a haber dos colonias en Huayco. Bien. Y los chicos van a poder ir a la pileta del parque San Martín porque queda más cerca. Perfecto. Tenemos en el nido que se inauguró el domingo, el nido de Cuyaya. Bueno, las instalaciones que ustedes pudieron ver. Hermosas, sí. Hermosas. Bueno, el nido de Cuyaya vamos a tener también una colonia de vacaciones ahí. Vamos a tener el CPB Belgrano, que es el muy tradicional, que está en el barrio Belgrano. En Punta Diamante se pueden inscribir en el Faro del Saber, que también se conoce. Sí, sí, sí. En el CPB de Chijra, que también tenemos un centro deportivo que es muy conocido, que está junto con el de Campo Verde, que ahí vamos a tener también el de Campo Verde, en el nido de Campo Verde se van a poder inscribir. Yo estoy diciendo todo esto para que la gente se acerque a los barrios. Pero no solamente se concentra todo en la punta del parque. Claro, que están escuchando que se acerquen a los CPB, a los nidos de la municipalidad. Tenemos en el Polideportivo, que también se inauguró hace un mes, en el barrio 18 de Noviembre, que también las instalaciones están muy lindas, hay con baños, vestuarios, agua caliente. Bueno, ahí en el Polideportivo 18 de Noviembre, en el Patinódromo, que también vamos a tener colonia, los chicos de esta colonia van a ir a la pileta de Almirante Brown. En los baños públicos tenemos también una colonia de vacaciones de años, que también tiene todas las mismas actividades que es la que venimos manejando. Tenemos en la escuela Pablo Arroyo, que es en el barrio Malvinas, y en la escuela Eva Perón, que es en San Pedrito. Y tenemos en la Delegación de Reyes, que también es una colonia, y que inclusive en la Delegación de Reyes, a cargo del director y la subdirectora, también se han hecho olimpiadas, y bueno, ahí también está la pileta. Y en Alto Comedero se van a poder inscribir en la escuela Marina Vilta. Perfecto. Y aproximadamente hay más de 30 colonias de vacaciones. Sí, el año pasado tuvimos 23 colonias de vacaciones. Como te decía, las directas y las indirectas son las directas, son las nuestras, las de la Dirección de Deportes y las indirectas son con las que se colaboran, y con la ayuda del Intendente, que hace, la verdad que hace un sacrificio para poder contratar más de 60 profesores e instructores para que cubran todas las colonias. ¿Y cuáles son los requisitos para los interesados en inscribirse en cualquiera de las colonias? Sí, los requisitos son la fotocopia del documento del menor, con una fotocarné, por la pileta de 4x4, con la fotocopia del documento del padre o el tutor, que eso es fundamental para nosotros y que tengan un teléfono donde se los puede ubicar y la dirección. Si no llevan eso, no se los puede inscribir. Nosotros, más allá de que tenemos un seguro, necesitamos saber, por cualquier cosa, por suerte y gracias a Dios nunca pasó, pero por ahí uno quiere ubicar al mayor y necesitamos. Eso también es importante, ¿no? Proporcionarles este tipo de información a los padres o tutores de que están los chicos cubiertos con un seguro que prevé la organización de las colonias por parte de la dirección del presidente. No, seguro. Los chicos dentro de las colonias, nosotros tenemos salidas como bicicleteadas, también tenemos el campamento, tenemos un día completo en el predio de Seón, donde tienen pileta y también hay mucha recreación y hay que llevarlos en colectivo y todo eso, hay inseguro. Sí, hay que haber un permiso inseguro. Kitty, la gente que quiera chequear los datos que acaba de dar recién, las direcciones que acaba de dar recién, en los distintos barrios, las colonias, donde se van a realizar, ¿dónde lo puede hacer? ¿Está en la página de la municipalidad? Sí, en la página de la municipalidad y también pueden acercarse a la dirección de deporte que está, bueno, en la punta del Parque San Martín, pero en las páginas y en todos los... Yo de todas maneras les voy a dejar a ustedes también para que, bueno, supongo que ustedes también tienen la página y pueden... Sí, sí, sí. Kitty, en relación al 2018, si tiene que hacer un balance de lo que ha sido, ¿ha sido bueno? ¿Qué cosas hay que mejorar? Han tenido un año con inauguración de muchos centros deportivos y lugares de recreación para la gente, ¿no? Sobre todo lo que se ha realizado en la punta del parque. Bueno, la verdad que fue un año muy positivo y lo que sí a mí me llamó mucho la atención en este último tiempo fue, apenas se inauguró el poli, la cantidad de gente que se acercaba a pedirlo para distintas actividades y los mismos profesores con proyectos, ideas, apenas se inauguró, a las dos semanas tuvimos el campeonato para gente no vidente, el campeonato nacional que se hizo. Después, ahora, mañana cerramos con la entrega de premios de fútbol femenino. Bueno, todas esas actividades que antes no se hacían, también tuvimos, yo te nombro las actividades que no, el torneo de handball también, sí, o sea, actividades que la verdad que todo el mundo se está acercando y bueno, y con una iniciativa del intendente que te decía vos que te invitamos, vamos a hacer un torneo de volcadas. Campeonato de volcadas. Sí, vamos a tener que bajar un poco el aro. Antes de bajar un poquito el aro, pero bueno. Para la gente de... Para los que estamos un poquito pasados de edad ya... Pero no, la verdad que muy positivo, estuvimos no solo en el polideportivo del Parque San Martín, en los centros deportivos, también en el CPB de Chijra, a cargo del profesor Juan Vallejo, cerramos con una convocatoria masiva de un torneo de fútbol infantil, de que no solo los centros deportivos nuestros, sino los clubes privados de fútbol de los chicos, así que la verdad que estamos... Creo que este tipo de centros deportivos lo que te permite es eso, no solamente hacer fútbol o básquet o bola, sino tenés una rama de disciplinas que podés realizar y eso es lo que te permite también este tipo de centros deportivos. Claro, tenemos muchas disciplinas, bueno, también tenemos nosotros, sabemos que tenemos patín artístico que está en la Punta del Parque y tenemos patín carrera, o sea que las actividades y también desde la dirección de deporte que nosotros tenemos las actividades de gimnasia, de kingboxing, también colaboramos, que también es bueno decir, gente que hace otras disciplinas como rugby que no tenemos, o tenis, también desde la dirección de deporte y dentro de las posibilidades nosotros colaboramos y estamos presentes, apoyando al deporte. Seguramente. Kitty, te agradecemos nuevamente la visita de 7 a 9 y más, desde ya desearte para vos, para todo el equipo que te acompaña durante este 2018 en la dirección de la municipalidad y por supuesto para tu familia, unas felices fiestas. Y bueno, queda abierta a partir de ahora la invitación para los vecinos en cada uno de los barrios que se acerquen por las colonias. Y bueno, déjame decir algo más que le comentaba. Estamos con un proyecto que lo vamos a implementar en, vamos a ver cómo, creo que nos va a ir bien en febrero, vamos a hacer las olimpiadas para adolescentes. Como eran las antiguas olimpiadas, ya la queremos hacer en la Punta del Parque para que todos los chicos que no se han ido a estudiar o que están pasando de curso y no tienen, o de vacaciones, vamos a tratar de hacer las famosas olimpiadas, pero desde la municipalidad. Tema de inscripciones, rango de edades, eso ya después van a dar a conocer. Todo eso sí vamos a dar a conocer. Muy bien, gracias. Kitty, gracias. Por favor, a usted. Colonia de vacaciones, entonces, para este mes de enero que se aproxima a cargo de la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, ya saben, todos los pequeños, desde los 6 a los 13 años interesados, pueden acercarse en los centros de participación vecinal, en diferentes puntos que pueden consultar al mismo tiempo en la página de la Municipalidad para formar parte de las colonias de vacaciones. ¿Hacemos la pausa? Dale, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.